Música Que en mis ojos se haga este arte Con la luz de tu mirada yo Que en mi marido se muere Que en mi padre me recuerde Que te quieres a mirar Que más nunca te me vaya en mi vida Que en mi hermano descanse Cuando de amarte se trate en el cielo Por los días que aún me quedan Y las noches que aún no llegan yo Con los hijos de mis hijos Y los hijos de tus hijos Que en mi mundo duerme Abre tanta sangre y se levante en gente Que en mi alma no descanse Cuando de amarte se trate Un segundo más de vida para darte Y mi corazón entero entregarte Un segundo más de vida para darte Y a tu lado para siempre yo quiero darte Un segundo más de vida A Dios le pido Y si me muero será de amor Y de enamor no sea de Dios Y de tu voz es de corazón Todos días a Dios le pido Que si me muero será de amor Y de enamor no sea de Dios Y de tu voz es de corazón Y de dos días a Dios le pido Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada Que mis varios se mueren y que mi padre Que me recuerde Que me quites a mirar y que más nunca te me vayas mi vida Que mis hermanos descansen cuando amarte Se trata de un segundo más de vida para darte Y mi corazón entero de fregarte Un segundo más de vida para darte Y a tu lado para siempre yo quiero darte Un segundo más de vida A Dios me pido que si me muero será de amor Que el amor no será de vos Sin que tu voz es de corazón Todos días a Dios me pido que si me muero será de amor Si me enamoro será de vos Sin que tu voz es de corazón Todos días a Dios me pido que si me muero será de amor Si me enamoro será de vos Sin que tu voz es de corazón Todos días yo Todos días a Dios me pido que si me muero será de amor Si me muero será de amor Y que tu voz es de corazón Todos días a Dios me pido que si me muero sea de amor La verdad quisiera decirles que He disfrutado bastante, bastante, bastante Con este artista Ayer precisamente estuve en el Arena Perú Estuve en su concierto con Fonseca Y vaya mi hermano que fue una chimba ¡Gracias!